Yo me caí, saliendo de Andechacho, yo me caí de mi cama, me bollé, y el tipo me dijo, pásamelo, pásame la llave para yo guardar eso, usted es el papá de la mujer del llavero, te conocía, me conocía, entonces yo le dije, pues toma la llave, yo voy a buscarlo por la mañana, pero yo borré, yo no sé en cual casa de ahí fue, mis santo fue que lo metieron en el motor, y anduve en esa casa allá y ninguna me quisieron decir nada, entonces yo vine aquí para ver si vas a comer, yo voy a ir a la cámara, pero nadie le quiere soñar en la cámara, o sea, en el momento entonces él te lo pintó, el motor te lo robó, segundo, y la carretera se llevó, y el que me conoce, porque él dijo, usted es el papá de la mujer, y yo voy a ir, ¿qué tipo de motores? Un suene, la persona, ¿tú recuerdas cómo era, quién era, más o menos? Yo no me recuerdo uno, y ahí fue con el precinto, y ahí está el bebé, yo borré, uno solo yo, y que es un flaco, un fuerte blanco, ¿eso fue dónde? Entonces, dime algo, ¿qué tú le pidas a esa persona por aquí? Que si lo tiene el motor, que me lo despache, que me lo mande a buscar para que yo lo buscara usted, y si hay que regalarle algo, por el recedimiento, ahí se puede. ¿A qué hora más o menos? A las 2 de la mañana, ¿cuántas cuentas tenemos tú? Como 85 mil pesos. Esa persona, ¿dónde pueden entonces comunicarse contigo? No, ahí dijo, en la bikini, 100 países de 8. ¿Dónde un teléfono? Sí, 829-318-8650. ¿Cómo el nombre tuyo llamado? José Benjamín Pérez. ¿José Benjamín que tú haces, a qué tú te dedicas? De banista. Banista. Porque tú trabajas en la senadora, tú solo.